El puerto de Salinacruz en Oaxaca se ha perfilado como el principal punto estratégico de petróleos mexicanos para abastecer de gasolina a la zona del Pacífico. Ubicado en el Istmo de Tehuantepec, este puerto de vocación petrolera debido a que el 90% de su manejo comercial es el petróleo y sus derivados, se ha convertido en el sitio clave para exportar combustible a otros puertos del sur sureste como Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Internacionalmente vincula la región con los mercados de Estados Unidos, Asia y la costa este de Canadá, Centro y Sudamérica, Europa, China y Japón. Al ser parte de una de las zonas económicas especiales, la del corredor del Istmo de Tehuantepec, el puerto de Salinacruz busca ser más competitivo. Por ello, hay planes de ampliar su muelle 300 metros de longitud, a fin de que puedan ingresar barcos de mayor eslora que ya se utilizan en el comercio internacional. Con información e imágenes de Ashley Espinosa. Enviada, Notimex.